Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Antes de comenzar, ya por último, quiero decirles que si gustan, pueden ser saludados por mi en los próximos videos, si quieres que te salude, simplemente pídemelo en la caja de comentarios y yo te estaré saludando en el siguiente video, muchas gracias y comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre los dos hombres más poderosos del mundo, ya que solo son dos los que controlan y gobiernan este planeta en su totalidad, y sé que en otros videos te dirán que los dueños del mundo son los Rothschild, pero ellos no lo son, ellos también son peones de las altas esferas, pero hoy hablaremos sobre dos misteriosos nombres que no habías escuchado jamás. Por cierto, en series como Los Simpsons, se nos habla de la persona más poderosa del mundo, es decir, el señor Burns, a el cual muchas personas pensaban que es una referencia a Mr. Rothschild, pero de nuevo, no es él. De hecho, esto es a propósito para despistarnos del verdadero dueño del mundo. El nació en 1920 y tiene más de 160 años de edad. Cuando estaba en el vientre de su madre, este ya demostraba tener una maldad sin igual, ya que devoró todos los órganos internos de su madre, la cual, por cierto, había sido una mujer muy mala. El nombre de este hombre es Patrick Calpus, el hombre más poderoso del mundo, mejor conocido como la Tarántula Rosa, poseyendo una fortuna incalculable de trillones de dólares. Físicamente tiene rasgos que lo diferencian del resto de las demás personas. Por ejemplo, es extremadamente delgado, pesando apenas unos 43 kilos de peso, con un pelo achinado, y lo más asombroso son sus ojos rojos. Es el único hombre y persona sobre la tierra que tiene los ojos de color rojo, y sobre los cuales es todo un misterio, ya que no se sabe cuál es el motivo de su extraño color, pero teorías de conspiración dicen que es por un linaje especial. Sobre Patrick Calpus no se sabe mucho, de hecho nunca ha sido fotografiado por ninguna cámara y es que está estrictamente prohibido hacerlo, por lo tanto, la imagen que ves en pantalla es una imagen de representación hecha con inteligencia artificial, pero que nos muestra la verdadera apariencia del hombre más poderoso del mundo. Él vive en una especie de prisión clandestina, conocida como la Constitución de Hierro, junto con su mano derecha, su hermano adoptivo, el señor Abelacio Torre, un italiano al cual se le conoce como el doctor gobierno, porque es el segundo hombre más poderoso, el cual también tiene un poder que es casi ilimitado, y si hay algún problema en el gobierno, él lo resolverá. Esta prisión es tan grande como un estadio de fútbol, pero lo que pasa en la Constitución de Hierro es verdaderamente perturbador, ya que en ese lugar hay torturas para ancianos, niños, mujeres y personas de todas las edades, también se hacen rituales satánicos, se practica el canibalismo. Además, la Constitución de Hierro está ubicada en una zona oculta del planeta y cuenta con su propio ejército, los cuales son mercenarios despiadados que están al servicio de la Tarántula Rosa para cualquier servicio que se le ofrezca. Patrick Calpus es la máxima autoridad de todos los gobiernos del mundo, y de hecho, él es todos los gobiernos del mundo al mismo tiempo. Su apellido, Pus, representa y significa la enfermedad mental que domina este mundo. Eso es todo lo que se sabe sobre el señor Patrick Calpus. Pero ahora, déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Ya conocías el nombre del verdadero amo del mundo? Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.